La esencia fundamental de las funciones de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular consiste en que como representantes del pueblo van a ejercer el poder estatal. Así lo explicó el secretario del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, en conferencia magistral impartida a jóvenes delegados de circunscripciones de tres provincias occidentales. Este intercambio ocupa vital importancia, ya que próximamente iniciarán las reuniones de rendición de cuentas de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. El taller de capacitación que hoy estamos desarrollando con jóvenes delegados del Poder Popular se inscribe dentro del proyecto de acciones que hemos desarrollado y seguiremos desarrollando desde la Asamblea Nacional para preparar a nuestros diputados, a nuestros delegados, en el conocimiento de las leyes, de los contenidos del trabajo que debemos desarrollar en nuestras bases. El taller Jóvenes Delegados, Poder Popular y sus desafíos, sin lugar a dudas, asegura la capacitación de quienes deben mantener un vínculo real y permanente con sus electores, atendiendo y viabilizando los asuntos planteados por estos. Estas actividades las organizamos de conjunto las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional en dependencia de los ámbitos de actuación de las comisiones. En este caso, hoy, aquí estamos trabajando, organizando este taller, las comisiones de órganos locales y la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer. Trabajar constantemente para conocer los problemas y buscar soluciones está dentro de las principales misiones de los delegados del Poder Popular. Evelix Zetamile, Canal Cubano de Noticias.